Yo no me siento, hay que irte solo Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más